Paz Padilla se pone seria para hacer un llamamiento tras la trifulca de Jorge Javier y Belén Esteban. Paz Padilla pidió en Sálvame una actitud más conciliadora para poder salir reforzado de la crisis del virus. El pasado sábado, Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban protagonizaban una monumental bronca en Sábado de Luz, por sus diferencias de opinión con respecto a la crisis del virus. Ante esto, este lunes en Sálvame la presentadora Paz Padilla quiso dar su opinión y hacer un llamamiento a los ciudadanos y los políticos. Esta crisis va a ser dura para todos. Si nos ponemos en una actitud de intolerancia, no vamos a saber llevarlo, dijo la presentadora. Además, apeló a la responsabilidad de todos. Vas a venir otra ola y te vamos a echar la culpa a ti, al que no se pone la mascarilla, al que no respeta la distancia, espetó Padillas. Paz Padilla defiende la gestión del gobierno. De esta forma, Paz Padilla también quiso echar un capote al gobierno por su gestión del virus. Se desconocía la enfermedad de la OMS, tampoco ayudó. Nos dijeron que era una simple gripe. Todos fuimos aprendiendo, los políticos, los sanitarios, todos. Los médicos también. Era ensayo y error. Es como si yo digo ahora que si viene un ataque nuclear, tenemos máscaras de gas. Pero todo el mundo, ¿verdad que no? ¿Quién iba a ponerse y a pensar que iba a venir una pandemia? Los cuatro que estaban informados y nadie les hacía caso, la OMS iba dando palos de ciego. Y todos estábamos desconcentrados y descontrolados, explicó la presentadora en el programa vespertino de Telecinco. No había mascarillas, no había epis, no había para nadie. Te parece que alguien lo tuviera guardado en un armario. Había un mercado en el que mayor postor se llevaba el avión, sentenció Paz Padilla. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.